Este parque va a tener un área pasiva para adultos de cuatro mesas de ping-pong y unas ocho mesas de ajedrez, el área de adolescente que es esta área, unos juegos mucho más extremos, más activos, el área infantil que es un área para niños de seis a ocho años y un área para ejercicios que es el área de gimnasio que está abajo, hay seis accesorios para hacer gimnasio. Para mí me parece muy bien porque es que este parque siempre mucha gente viene a hacer deporte o a pasar aquí el rato con los niños, entonces mejor si hay más actividades para los niños y además hacen falta los espacios de recreación para aquí, para la ciudadanía.